Quizá no fuera ni un bitanito de raza pura y no tuviera a su lado y él le enseñara pero en el arte sabía que sería la mejor figura Manolo Ortega o Caracol Así le llamaron, así le llamaron, así le llamaron ¡Aplausos! 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 Y en otro tiempo ¡Aplausos! 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 Ven y ven. Ay, 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 porque he caído. Es desgraciado. Y en otro tiempo, era Dios. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ven y al abrazar. ¡Ponote! Quien te quiera. ¡Ponote! 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 ¡Ale! ¡Ale! La que no lo abre, levanto a mirar Mira que te duele, levanto a un parcito de quimoto que puede quererte tanto La que no lo abre, levanto a mirar La que no lo abre, levanta a mirar